Este es un encuentro que ha surgido de un encuentro previo que tuvimos el año pasado con adultos mayores acá en esta misma sede, siendo auspiciantes el Club de Leones que tan generosamente nos brinda el espacio. Y el año pasado estuvimos trabajando cuestiones relativas al envejecimiento saludable y activo, el nuevo paradigma de la Organización Mundial de la Salud, y surgió como propuesta de ellos, de los adultos mayores que nos acompañaron, la demanda por conocer diferencias entre sexo y sexualidad, todo lo relativo a la salud sexual del adulto mayor. Una temática que nos pareció que en algún momento fue tabú, que está muy arraigada en lo cultural y con distintos discursos que a veces han estigmatizado a los adultos mayores, como seres asexuados o desexualizados. Entonces nos pareció muy interesante este desafío de convocarlos para abordar estos temas. Bueno, buena convocatoria, mucho interés en el tema. La verdad que sí, han venido diferentes grupos, tanto del hogar Recuerdos Compartidos, del hogar Zulmala Carregui, hogares que dependen de desarrollo social, y también del grupo Papel Nonos. Así que la verdad que sí, estamos muy satisfechos. El 24 van a estar acompañándonos otras profesionales y puntualmente vamos a estar trabajando la temática de enfermedades de transmisión sexual y el paradigma de derechos de la salud sexual del adulto mayor. ¿Hay algún requisito para integrarse a este grupo de trabajo, para poder participar de las charlas? No, en realidad está abierto a la comunidad. Este taller está destinado para adultos mayores. Después vamos a ver si podemos hacer talleres destinados a familias o conjuntamente con su adulto mayor. Pero no, es abierto a la comunidad. Hoy nos acompañan los distintos grupos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y también grupos externos o particulares como es Papel Nonos. Bueno, destacar que esta es una temática, como bien dijo la licenciada García, poco abordada, pero que actualmente es como que estamos dando un giro y tenemos otra visión de lo que es la participación del adulto mayor y la actividad que tiene dentro de la sociedad. Ya no es una persona por ahí que es pasiva o que ya no tiene sexo o sexualidad. Es un derecho de ellos poder compartir lugares de encuentro y es un fenómeno que justamente lo estábamos diciendo, es un fenómeno que se está dando últimamente en nuestra ciudad, donde hay distintos grupos de adultos mayores que comparten recreación, baile, viajes, y en ese compartir se arman parejas, se expresa el amor, la afectividad y de diversas maneras. Entonces también vamos a estar abordando temas de diversidad sexual, cómo lo trabajamos, qué tiene que ver con lo erótico, con lo bello, con lo artístico. Entonces, bueno, en eso queremos hacer hincapié hoy en dismitificar un poco esta idea que el adulto mayor ya no tiene sexualidad. Mucho que ver esto con la mejora en la calidad de vida de adultos mayores cada vez más mayores, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque el sentirse acompañado, el sentirse querido, el poder enamorarse, el poder acariciarse, besarse, hace a la salud sexual y hace a la salud en general. No es lo mismo terminar la vida solo que acompañado. Por ahí no es lo mismo terminarla con un hijo que con una pareja, que, bueno, que pueden compartir otros tipos de temas, ¿sí? La idea es promover con mucho respeto este paradigma, alentando a los adultos mayores a vivir su sexualidad plenamente, con responsabilidad, obviamente, y a ser felices, ¿sí? Y a compartir el amor.